Ah, también puedo cortar el salto de la base, no lo sabía ¿Con qué? Con el daño del 3 ¿En serio? ¿Ya no puede volver? No, o sea, le puedo cortar el daño, digo ¡Eh! ¿Cómo se ha muerto la base? ¿La ha dado Rodolfo? Creo que cualquier salto en Julio que... Que no tenga ulti llanos, sin Kamen, cuidado El I'll Stay Here No, ahí, ese era Con patatas Oye, ¿no habían arreglado para que ya no hicieran animaciones, tío? Porque mi básico se lo ha comido, tío Ah, pues no, no hace falta ¿Qué ha tirado? La, la Shard Ah, no, no, con ahí no hace falta Pues eso ¿No habían cambiado las animaciones? ¿Qué? ¿Ya no salen animados los bichos? Sí, porque le he dado un básico y mi esto sí ha salido del portal, tío, como si fuera Endgame, ¿sabes? No sé, a mí la verdad que me molesta un poquillo que no tenga animación Como que me cuesta un poquillo más cargarlo ¡Vamooos! Nah, ya, ya, ya Lo han metido a la torre Y ese Manuel Digo, ¿por qué coño no se está muriendo, tío? ¿Qué haces, tío? Ya me están troleando, tío. ¡Dios, ya está llerando, Miguel, tío! ¡No me puedo creer, tío! ¿Pero por qué se va a la izquierda? Bueno, se va a quear el Susano al menos, es Will. ¡Diablo! ¡Ay, fallate! Una madre, compa, de Miguel siempre yo le hago los altos. ¿Cómo, cómo? Ah, es verdad, que está baneado. Sí, un nota que dice que le cae fatal y no sé qué. Ah, bueno, ese está más perma-ban, eh, chaval. No me cuentes tu vida, tío. Echá, vete el streaming y ya está, tío. Mira, este paquete coño tiene que decir nada, ¿eh? No sé eso. Están missing aquí. Ya no, ¿eh? Se ha hecho el verde. El Kama ha tirado el 2 a un minion gordo en vez de tirárselo al bufo, tío. Juega rarete. Rarete, ¿no? Sí que juega rarete, sí. Pues nada, me he quedado sin blanco, tío. O sea, me he quedado sin verde porque ese pavo no... Ah, es choleo, ¿o qué? No. O sea, ha venido a invadir directamente en vez de hacerse las bugs y luego el blue, ¿sabes? Pero bueno, ganas, pavos y demás. Solo que me he quedado sin blanco. ¿Y este nota por qué nivel 5 exactamente? Tiene TP. O sea, ¿no tienes TP? Te he matado en una wave. Me he hecho un blanco. Te he robado el blue. ¿Y solo te salga un nivel? Rarete, ¿no? Rarete. No, 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 no. Es Susano hasta las micas, ¿no crees? ¿Qué dice, monchito? Susano está ahí. Ah, tu dedo para acá. Me apetece tener un día tranquilito, tío. Si que jamás va a conseguir resubido cuanto antes. Joder, jugué yo, tío. ¿Qué es eso? Missing esta gente de ULEN. El Susano, no, el Janus está en medio. El Susano, Missing, ¿eh? Ulti de Janus. ¿A dónde me? No, que la tira medio para limpiar, así que no hay threat. Enemio ultimate, abajo. Coño. Ya, y no llegas. Eh, muy... Elimir, tío. Pichas, pues ya no te he esperado el fan que te diga. Tío, por leer el puto chat, tío. No me he llevado una kill y he perdido un blue, tío. Joder. Me ha habido screenshot y me la han cancelado. Y menos mal, pues tenía que salir a hacer unas cosas. Y me la quería robar, tío. Y mañana... Eh... Les he pedido que me muevan las screens el miércoles o el jueves. O sea, el jueves o el miércoles, pero no. Pero creo que no se puede. Así que tampoco va a haber screen mañana. Creo. ¿No hay screen o no hay streaming? Screams, screens. ¿Puedo hacer click? So, screen es partida de entrenamiento entre equipos. Screams. Screams. Para los bilingües. Para mis chavales de London. ¿Qué dice Tortugo? Si es mañana, voy a streaming a todos los días. En Steam va a haber siempre... A no ser que diga algo o... O... No sé si lo ponen en disco o algo que no pueda, lo que sea, pero no. Va a ver si te pasas de cooldown. Si te pasas de cooldown tiene un efecto... Tiene un poco y te come. No. Tampoco te pases. Tiene el efecto inverso. Cuanto más cooldown te pases... Por cuanto más porcentaje de cooldown te pases... Más cooldown tienen tus habilidades. Eso pone en la wiki. Eso me han contado a mí. Si no, así ya... Me ha culpado de Warchi. Me ha culpado un beso. Uno, no, dos. Eso también puede pasar. Y ahora me ha culpado. ¿Cuánto crees que el invicto está pagando a mí? Si estás con Miguel, con Miguel nos faltamos al respeto mutuamente. Él me dijo de generado y yo le dije que quería el torneo de Shonen genérico. Ya, uno tiene razón y otro... ¿Qué? ¿Degenerado? ¿Degenerado? No, sí. ¿Degenerado? 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 Ah, también puedo cortar el salto de la base. No lo sabía. ¿Con qué? Con el daño del 3. ¿En serio? ¿Ya no puede volver? No, o sea, le puedo cortar el daño, digo. ¡Eh! Ah. ¿Cómo se ha muerto la base? ¿La ha dado Rodolfo? Creo que cualquier salto en Julio, que no tenga ulti llanos sin Kamen, cuidado. No, o sea, deberían defenderte bien eso, ¿no? Que forme a la web y ya está. Se va a taunteando el Susano, tío. O sea, me roba el buffo, se va a taunteando y se muere. Pero el cabrón riendo, ¿sabes? Vamos a robar el buffo. Me cago. Y yo, el Rodolfo Miguel ha matado a la Bastet como después de 10 segundos, ¿sabes? A ver, 10 segundos no es porque no está tanto tiempo en el campo de batalla, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué son? ¿5 segundos o más? Oh, no puedo creerte. ¿Alguien me dice cuánto tiempo es? Voy a asomir que son 5 o 6. Vale, lo que hay, ¿no? Tube Diff, supongo. You rock, te pone el Kama. Joder, el Miguel tiene amigos por todos lados. Sí, la verdad es que... Vaya pagamos, tío, eso. Porque me ha asustado tanto, tío. No pasa nada, tío. El Kama me ha hecho el rojo. Me hagas pensar que me he escondido porque Julio no soy hoy videoyoutuber. Lo siento, brother. Ah, ¿no salta para atrás? Está 10 segundos, ni juegas, madre. Tu Kama va cheto, me dice el Janus. Tío, ¿qué? Pues yo no lo he visto hacer nada raro. Y es malísimo. La verdad es que no lo he visto igual. Pero el Gamado Sontal es malísimo porque, bueno, estaba en 2.000. Oh, 2.000, ¿no? 2.200, o sea. Lleva cheto 100%. 4.000, ¿no? Vale. Buena data para tu lado. Eh, ¿qué va muy rápido o algo o qué? Yo no le he visto moverse rápido. La verdad. Y que lleva, eh, Wallhawk o qué? ¿Qué quién te lo está diciendo? ¿El Janus en tu chat o qué? El Janus. No, no, por el privado. O por el MD. No lo sé, la verdad. Yo no le he visto nada. Dice que lleva Wallhawk. Bueno. ¿Lo chequeamos después? Bueno, yo no puedo chequearlo. No puedo chequearlo yo. Sí, pero no sé si esta partida se graba. Están en medio todos. Estoy yendo. Está atacada a Palomita. Ahí Gizanur. 5.000 en medio. Va a este de aquí. ¿Qué hace el Bacchus? No sé, pero... Y este aquí. Joder, vaya target selección de mierda, tío, de hecho. Yo chichaseando a Susana. Oye, tío, este tío. ¿Por qué tiene tanta suerte, picha? ¿Qué hay? Eh, Biss de Janus, mía. Vale. El Anuera también ha tirado a Giz, también. Yo, Finger, bien sexy en ese sub de regalo. Muchas gracias, hermano. Soy diamantes. Sí, estamos en diamante 1, ¿no? ¿Estaba en Miguel o así? ¿O diamante 3? Yo que voy a estar en diamante 1, tío. Yo soy Oro 3. No sé. Ulti a Janus. ¿Entonces se guardan? Ah. El Janus sin ulti. Va a tirar blink. Y sin blink. Está ahí el Susanito. Creo. Yo al espejo. Dios, ¿se la ha hecho tan rápido sin tirar el puto 1? Joder. El que tiene enemigos por todos lados hace streaming. Supongo que ese es el que te refieres a Miguel. ¿Qué ha hecho esto? Es un telclips. No hago nada, tío. Pues no, no hace streaming. Para merecer este hate, eh. Si hiciera... Le vendría a 5 viewers. Le vendría a todo el mundo. Ahora he sido slaino. Los compañeros comencé a caer. El Kama espero que tengas pijas, porque... Vamos. Bajo un la derecha del... El Susanito, Julio. Creo que está robando. Pues a puto espabilado, tío. Y encía me lo roba, tío. Qué suerte, tío. Se me ha quedado uno de vida. A ver, me llevo aquí. Julito, ¿qué se siente ese mejor tío del mundo? Pues nada. Otro día más en la oficina. ¿Me vas a pinguear un pavo que me ha hecho el rojo tres veces, tío? Sin esperarme. Julio. Si hiciera, lo verían todos sus enemigos fijos. Seguramente. La gente, tío, está fatal, eh. ¿Qué te ha pasado, Miguel? Que me ha hecho soleado el rojo sin esperarme varias veces, tío. Y como me han robado el rojo y quería el XP, estaba ahí, pues me ha hecho el XP, pichas. Y se ha enfadado. ¿Por qué no? Porque se lo he hecho. No sé si hay aquí fail. Rarrete, ¿no? Pero te lo estás pasando bien, uno. Oye, tío. ¿Por qué no ha venido nadie aquí? Porque era mega deep. Y había lucha en medio. Y era más free la nur. Solo que la nur tenía todos los activos, por lo que sea. El zone queen no se los ha gastado. Para llegar tenía que darse a alguien, Julio, y después me iba a comer todo. He visto a todo el mundo en medio y digo, bueno, tendrá alguien. Guau, le quito mucho. Lo noooos. Bueno, pues he ganado de resumir. ¿Por? ¿Por qué han muerto? Estaba de coña, ¿no? Coña, coña. Me hacía si hubiera un overestead. Mira, Williamson, ¿qué? ¿Te gusta que mire? No quiero ni mirarla, tío. Mira, mira, mira. Echad un vistacillo. Por lo que sea, va bien, tío. ¿Sabes? Con el rabillo de los ojos, mírala. ¿Cuándo juega Warchie ahora mismo, tío? Va a cogerse un PG en las Bahamas. Y va a echarse un streaming ahí. Siempre que dice ese cancel de resido, es la primera partida que sube. Bueno, el Janus se queja de Warchie, pero yo acabo de ver una ulti Janus perfectamente intimidada en un piro, estando él aquí, a uno de vida, ¿eh? Y no hay guarda. Mira, hay un sentry, Julio. Picha, pero no. Muy complicado, ¿no? Eso. Bueno, no lo sé, ¿eh? Estaba farmeando tan tranquilo y de repente esa girea tira la ulti perfecta. Lo chequeamos, ¿lo chequeamos? No, solo digo que pichita. Que hay cosas que parecen que es wallhack y a lo mejor no son wallhack. Eso es coincidencia. Porque va este test tan cancerígena, tío. Ah, se va el Susanoo, tío. Y va a siete niveles por detrás, cabrón. Eso sí, no veas, lo le quito. Tienes hijos de wallhack que el Janus. A ver, lo miramos, a ver. Porque aquí la gente se cree que sube a mirar si me están hackeando a mí. Una polla. De hecho, sí. Sí, de hecho, nos vamos a mirar. Es solo para que quede bien en el vídeo y tal. Y luego seguimos jugando. Y picha, lo resubieron y sacan solo, a ver. Y ya te veo low level, eh. Lo siento, tío. Tengo que splitear con dos. Sí, pero espérate porque van a ser tres. Que yo me vengo aquí a cargar la pasiva. Qué grande ese tío, ¿no? Va a ser el bling. Bits, bits. Vaya. La verdad es que ulti de Bastet, buena intervención. Y falla, tío. Está muy difícil. ¿Por qué has fallado? No sé, pero este está muerto. Ulti Janus, Janus. Janus. Zonkui no rota ni aunque le paguen. No, no, si ese pago va por... Por izquierda y ya, no lo sabemos. Ha tirado bits el Janus. O, 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 o! O.O, o. o, o! O, 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 o! banda ahora 4 4 7 yo creo que sí y yo te ha ido a la que te han visto no, caí por un sitio raro tío confiamos en la ulti llanos claro que no no tiene wallhack eh, lo confirmamos ahí va, ahí va, ahí va, bueno espérate eh, justo ha caído ahí va, ahí va roberte, bueno estaba ahí guarda o es el portal, es el portal rarete no? ha tirado media hora de en fuego, que pasa eh ha llegado un segundo tarde bueno, con media hora al sitio roberte no? que granidad tío a lo mejor esta goceando mire, es verdad que su tío le daba mal al español eso es a lo que me refería este power que va con un modder divina tío y a insta blinke a un bakus eh y le ha ultiado y de todo puma te pasa bien? me va a tirar de gis tío lo que hay? pichea he matado al que estaba flipbucheando no ya, te lo digo porque iba a ir a robarte aquí fue y soltaba fuera o algo ¿sabes? me ha saltado in porque se creía que me iban a rinkear yo creo que lo estáis pasando muy bien yo lo estoy pasando increíble mierda no me ha llevado el stack de la puta capa tío por matarlo ¿puedo tirar media? supongo no ya estoy pelechando no John mr Vale, que no Cuidado Un poco Yo el Anur Exactamente no entiendo lo que hace Madre mía Yo preguntaría más por el Zonkwi Bueno, se ha quedado ahí bucheando La verdad es que me da igual Al menos nos hemos llevado eso Y me muero Ay, Dios mío El Susano es más malo, tío Tira un trailer, tira mal el cabrón Una LED, sí Voy yo y blinqueo Pensaba que tenía el blin rojo, ¿sabes? Porque siempre me mejoro los relics Antes de comprarme el último ítem Te digo, blinqueo el 2 Hay que llevar a Wallhunt, mira el cama ¿Cómo sabe dónde está allá? Es deuda Re malo Re malo ¿Qué? ¿El agua? ¿Por qué está el azul en el verde? Tío No prefiere vida Elini ¿No llega a Prygon? Ya lo sé Pero yo Si lleva el puto De culo Este Tío Esa eric Me ha tosado ¿Cuál es la partida? Está la primera Parece Parece Resubido Tío Me cago en los muertos Este pavo Me ha robado Me ha robado kills Es muy raro Tío Yo quería llegar A 10 kills Me la de culo No están ni tan mal A ver De su A ver Están mejores Pero Si ahora voy Y yo Quítame esta mierda Encima Por favor Tranquilo Que llega Zonkui Con 2.5 No veas El Zonkui Lo que quita Te informo Del dato Que tanqueo Todo Por favor Toma Los minions Me comió Me comió El rayo Fulminante De ese último Gracias No El rayo ¿Qué? Joder Usted lo ulti ya, no su... cuidado Ule Tengo que irme La izquierda ¿Ayudamos a Emil? Ah, lo matamos, sí, sí Ah, salva a U solo ¡Salta ahí! Vale, vale Este tío está loco Me han caído los... me sirve la verdad Cuidado, estoy pillando el rojo 3 para 3 Es Susano mirándole A ver Y ulti ya en uno Me va a tirar Ya está Pensaba ir a la mala ¡Bien! Voy, va... ¡Ay! ¡Bom! ¡Bom! ¡Muero! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hajaja! ¡Gracias a Emilio de... ¡Rrrrrr! ¡He subido! Que no se me ha hablado ni el Shell, tío Vaya suport Lo tiene a ti el uno Chola, es que no me puedes ayudar, eh, Miguel Es que tiene un... pues fíjate que creo que me hacen la ola julio que ha dicho cuando te va a cenar si quieres yo me voy a cenar si tienes alguien de repuesto red cama wallhack o algo no sé me si me si me si o